La desaparición de personas constituye un evento con severos inconvenientes emocionales para su núcleo familiar, siendo importante todos los protocolos y procedimientos que permita su localización. Según el registro de la DINASED, en el 2020 desaparecieron 36 personas y en lo que va del año 2021, 8, todos los casos con resultados positivos. Esta aplicación se creó con la finalidad de brindar una mejor respuesta en torno a las personas desaparecidas, que actualmente se está suscitando con un evento descontrolante que sería a nivel nacional, ya que hay un alto índice de personas desaparecidas, ya sean por voluntades propias o voluntades ajenas a las personas. Ramiro Quiste manifestó que la aplicación móvil es una solución frente a las debilidades en la integración interinstitucional pública y privada, ya que no se cuenta con una red que permita emitir alertas inmediatas. La socialización a los ciudadanos se realizará a través de las unidades de policía comunitarias. En esta aplicación tenemos cuatro ítems que son alerta de personas desaparecidas, el registro de personas desaparecidas a nivel nacional, alerta de mascotas extraviadas y también cuenta con el UPC más cercano, hay un ítem que dice buscar UPCs más cercanos. Esos cuatro ítems son los que consta en esta aplicación de alerta desaparecida. Edwin Salazar insistió que la población debe informarse por fuentes oficiales con respecto a los audios que circulan por los medios digitales. Las personas interesadas de esta aplicación móvil, alerta desaparecidos, la pueden descargar en Play Store de manera gratuita. Segundo Toapanta, Noticias al Día.